Es tiempo de información Ahora las noticias del canal CNC Canal CNC Valledupar El canal de nuestra gente El gobierno nacional designó transitoriamente al secretario de agricultura a Wilson Andrés Solano como gobernador del Cesar La elección se realizó mediante decreto 1071 de 2020 tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retirar del cargo a Luis Alberto Monsalvo Condenado a pagar 5 años de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante en fallo de primera instancia El nuevo mandatario es profesional en zootecnia con especialización en gerencia de empresas Tras permanecer 18 días en la UCI de una clínica de Valledupar Falleció por COVID-19 Franklin Sánchez Melo de 48 años Director de la emisora Curumanía Estéreo La estación radial en su programación le realiza un homenaje póstumo El canal CNC Valledupar se solidariza con sus familiares en este duro momento Desde esta mañana que empecé esta campaña y ya llevamos reunidos para todos Para gracia de Dios y sobre todo para todas estas personas que nos están colaborando Tenemos que cuidarnos mucho de nuestra salud, decirle que el pueblo tiene que tomar conciencia De utilizar el tapabocas, de seguir cuidándonos, hagámoslo por nuestros seres queridos Franklin daba la vida por sus hijos Dos habitantes de calle fueron atacados a bala al frente de la urbanización OGB Al sur de Valledupar la noche de este lunes Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial Se trata de José Enrique Veleño Pinto Quien recibió una herida a la altura de la cabeza con orificio de entrada y salida La otra persona que resultó lesionada fue identificada como Dionisio Acosta Ariza Quien recibió un disparo en el tórax De acuerdo al reporte policial, los responsables de este atentado serían dos sujetos a bordo de una motocicleta Un nuevo crimen ocurrió en el municipio de Astrea Alex Manuel Padilla Hostia, de 19 años, falleció tras recibir cuatro impactos con arma de fuego A mano de dos sujetos que se movilizaban a pie en el barrio Simón Bolívar Es de anotar que en lo que va corrido del año, ocho personas han sido asesinadas en esta población Juliana Amorante Zapata Una venezolana que fue víctima de un atentado a bala el pasado 18 de julio en Astrea Falleció hace pocas horas En el hecho violento, su compañero sentimental, identificado como Cayetano López Salas Fue ultimado de varios disparos Un ciudadano que brindó información a la policía por la captura de un sujeto en Valledupar Identificado como Jesús Ferney Torres, alias El Indio Exige a la administración municipal el pago de la recompensa La detención de este sujeto fue en noviembre del año anterior en el barrio Villa del Rosario, en la capital del Cesar Mi denuncia es contra una información que le brindé a la policía Para lograr la captura de Jesús Ferney Torres, alias El Indio Que se dedicaba a alquilar revólveres a los bandidos La alcaldía me ofreció dos millones de pesos La policía de su allanamiento el día 28 de noviembre del año pasado Y me parece irresponsable que parte de la policía y de la alcaldía Que hasta la fecha no me han dado entrega de ningún dinero Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias Los habitantes de Curumaní se encuentran de luto Franklin Sánchez Melo, director de la emisora local Curumaní Estéreo Falleció en una clínica de Valledupar Tras permanecer 18 días en la unidad de cuidados intensivos El comunicador fue diagnosticado con COVID-19 Su condición física se vio afectada durante su permanencia en el centro asistencial Debido a la enfermedad de base que padecía diabetes Pese a que los médicos especialistas realizaron una ardua labor para mantenerlo con vida Su corazón dejó de latir Sus familiares, allegados y la comunidad en general de la mencionada localidad del Cesar Se encuentran consternados por su repentina partida El locutor de 48 años dejó un gran legado entre sus seres queridos La estación radial que tenía su cargo le rindió hoy en su programación habitual Un homenaje póstumo y resaltó las virtudes que lo caracterizaban Ese don de servicio que ejercía detrás de los micrófonos de la emisora Era una de las cualidades que resaltaron quienes conocieron a Franklin El alcalde Henry Chacon envió condolencias a sus seres queridos Además de conocerlo en el campo en que se desempeñaba Era su amigo desde hace varios años El mandatario aprovechó además la ocasión para enviarle un mensaje a sus cotarráneos Para que implementen las medidas de bioseguridad Y evitar así ser una de las cifras de contagios por la pandemia Que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo Decirle que Franklin Paracurumaní fue una persona que inyectó energía, alegría Que motivó siempre al pueblo en momentos difíciles Que nos animó en nuestras fiestas, nuestras fiestas patronales En nuestras fiestas tradicionales de nuestro municipio Que desde la emisora siempre estuvo informando al pueblo Las cosas buenas y las cosas malas Que siempre estuvo dedicando su tiempo y su vida a la labor de la comunicación A transmitir ese mensaje también para todo el pueblo de Curumaní Ese servicio social que siempre hizo Franklin Sánchez Melo al pueblo de Curumaní Hoy lo recordamos y lo tendremos en nuestras memorias para siempre Franklin fue un gran amigo y un gran líder Y decirle que para nosotros es doloroso sentir la partida de nuestro amigo Pero lo tenemos en nuestro corazón A la familia Sánchez Parra y Sánchez Melo Pues tenderles nuestro gran abrazo especial Con mucho aprecio y mucho cariño para todos ellos El canal CNC Valledupar se solidariza con los seres queridos de Franklin Y los acompaña desde la distancia en este duro momento Siempre estarás en el corazón de aquellos que te conocimos La tranquilidad del barrio Simón Bolívar de Astrea Cesar Fue interrumpida por la ráfaga de disparos contra un joven de 19 años Quien falleció a pocas horas del ataque sicarial Se trata de Álex Manuel Padilla Hostia Quien recibió cuatro balazos Uno en el antebrazo derecho y tres más en el abdomen sin orificio de salida El afectado quien quedó gravemente lesionado fue socorrido Y trasladado a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia Donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por salvar su vida Murió a consecuencia de la gravedad de las heridas De acuerdo al reporte de las autoridades de policía Este hecho sangriento está siendo indagado por las autoridades competentes Según se conoció El joven al parecer había recibido recientemente amenazas Razón por la cual se radicó en la capital del Cesar durante varios meses Pero decidió regresarse hacia su terruño donde encontró la muerte La investigación de este caso quedó a manos de agentes de la Sijín de la policía Quienes mediante fuentes humanas y la recolección de elementos materiales Tratarán de identificar a los criminales que perpetraron este homicidio La gravedad de las heridas a bala que recibió Juliana Morante Zapata en medio de un ataque sicarial Le ocasionaron la muerte nueve días después en un centro asistencial La fémina de origen venezolana quedó en delicado estado de salud Luego que un delincuente le propinara varios impactos con arma de fuego En el momento en que se encontraba con su compañero sentimental Identificado como Cayetano López Salas Quien murió de manera instantánea debido a los múltiples disparos Estas personas al parecer fueron heridas mientras dormían Las autoridades aún desconocen los móviles de este caso Es de notar que López Salas presentaba anotaciones judiciales Por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego Investigadores judiciales del CTI llevan a cabo las pesquisas de este doble asesinato Y prende las alarmas en dicha municipalidad Ya que en los últimos días se han registrado varios crímenes Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Un vallenato que cooperó en la captura de una persona que estaba siendo buscada por las autoridades Solicita a la administración municipal del alcalde Melo Castro González El pago de la recompensa que en su momento estaba ofreciendo la policía Jesús Ferney Torres, alias El Indio Fue detenido en el barrio Villa del Rosario en noviembre del año 2019 En medio de una orden de allanamiento a una vivienda Ocho meses después de la detención Esta persona sigue esperando el dinero que fue ofrecido tanto por la alcaldía como la policía nacional Muy buenos días De antemano le agradezco a los que hicieron ustedes en las noticias Por colocar mi conocimiento Ya lo que está ocurriendo Mi anuncia es contra una información que le brinda la policía A lograr la captura de Jesús Ferney Torres Alias El Indio Que se dedicaba a alquilar revólveres A los bandidos Y comprar los artículos robados La alcaldía fue apreciada de 2 millones De presos La policía hizo allanamiento el día 28 de noviembre del año pasado Y me parece irresponsable Que parte de la policía y de la alcaldía Que hasta la fecha no me han dado entrega de ningún dinero Donde yo puse mi integridad, mi vida, mi familia Hablando de esa información Y no se recibió ningún beneficio, ningún dinero Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión Para su mantenimiento y reparación Debes llevarlo a un lugar con equipos modernos Y personal altamente calificado Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización También piensa en el propietario, el conductor de nuestro vehículo Y tiene su sistema de desinfección para los accesorios Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes Y todo aquello que pueda ser depositado ahí Por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos Y todo tipo de espacios Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Multiservicios y mantenimientos del Cesar Multiservicios y mantenimientos del Cesar Preocupados por nuestros clientes Teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología Donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias Acaros y hongos Hemos formado hoy nuestro centro de higienización Desinfección y descontaminación automotriz Con un sistema inicial de aspersión Donde se descontamina la parte externa del vehículo Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Frente a Lica, calle 22, número 1411 Valledupar, Cesar Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos Y todo tipo de espacios Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Cufasesar te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños Estudiar, viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Cufasesar juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Atención Cuidemos el agua Y nuestro sistema de alcantarillado Endupar es de todos Es muy fácil Ahorremos este preciado líquido Mientras lo saciamos O limpiamos el hogar No regar las batas y las terrazas En horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro Usemos un balde No la manguera No arrojes pañitos húmedos Dentro del inodoro Y recuerda Que las basuras No se tiran en los banjoles Estas son algunas recomendaciones Para que desde casa Hagas tu aporte al bienestar de la ciudad Y el medio ambiente Endupar es de todos Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra Prestando sus servicios Implementando todos los protocolos Y recomendaciones de bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad Brindar a nuestros usuarios La ayuda y atención requeridas En aras de contribuir Al mejoramiento de la calidad de vida En niños Con trastornos de aprendizaje Y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército De Dios Para la recuperación De nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Cuidemos el agua Y nuestro sistema De alcantarillado En Codasi Es de todos Es muy fácil Ahorremos este preciado líquido Mientras nos aseamos O limpiamos nuestro hogar No regar las matas O terrazas En horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro Usar un balde No la manguera No arrojen pañitos húmedos Dentro del inodoro Y recuerda Que las basuras No se tiran en los manjoles Estas son algunas recomendaciones Para que desde casa Hagas tu aporte Al bienestar De la ciudad Y el medio ambiente Recuerda Pagar a tiempo Tu servicio de agua Así contribuyes Con el mejoramiento Y el bienestar De nuestra empresa En Codasi Es de todos Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros Al 577-1369 Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En hechos que son materia Investigación para las autoridades Un habitante de calle Fue asesinado a bala Y otro fue herido Mientras se encontraban Sentados al frente De la organización OGB Ubicada al sur De Beidupar Nefer Pinto Beleño Quien recibió un impacto Con arma de fuego A la altura de la cabeza Murió cuando recibió Atención médica En un centro asistencial De la ciudad Hasta donde fue trasladado Luego del ataque A manos de un delincuente Que arribó a bordo De una motocicleta En compañía de otro individuo El otro sujeto Que resultó gravemente herido Fue identificado Como Dionisio Acostariza Quien fue impactado De un disparo En el tórax Estas personas Que deambulaban En el sector Son conocidas Como Mañoma Y Nefer Y residían allí Desde hace varios meses El estado de salud De Pinto Beleño Es delicado La inspección técnica Al cadáver Estuvo a cargo De la Sijín De la Policía Nacional Quienes Mediante la recopilación De evidencias Tratarán de dar Con las identidades De los responsables Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos Postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos 3,5 millones Es el número de declarantes Personas naturales Que deben cumplir Con la presentación De la declaración De impuestos Sobre la renta Y complementarios Del año grabable 2019 Por lo que desde la dirección de impuestos Y aduanas de impuestos Y aduanas de impuestos Y aduanas nacionales de ANN Explican que desde el 11 de agosto Y hasta el 21 de octubre Son los vencimientos para la presentación de la declaración El 11 de agosto El 11 de agosto tienen como último plazo Las personas cuyo NIT finalizan los dígitos 99 y 00 Y vamos hasta el 21 de octubre donde tienen plazo las personas cuyo NIT finalizan los dígitos 01 y 02 Tener en cuenta o presente que en estos dígitos no deben revisar el dígito de verificación La DIAN ha implementado diferentes herramientas digitales para que las personas naturales tengan de primera mano la información Y les facilite el diligenciamiento, presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario En nuestra página web www.dian.gov.co encuentra nuestro micrositio donde tendrá la información de generalidades, normatividad, conceptos y las diferentes herramientas que hemos dispuesto para nuestros contribuyentes Allí encontrarán la herramienta interactiva Hágalo Usted Mismo Una herramienta que les va a guiar a cada uno de ustedes, según su caso, a identificar si deben o no presentar la declaración de renta y de ser así, cómo llevarlo a cabo También van a encontrar nuestras herramientas tradicionales como lo es el programa Ayuda Renta, el acceso a la consulta de la información exógena reportada por terceros que les guía en la elaboración de su declaración Estas herramientas también las encuentran disponibles a través de nuestra app transaccional Si usted no sabe si tiene que declarar o no renta, aquí le explicamos Si una persona a 31 de diciembre del año 2019 tuvo un patrimonio bruto superior a 154.512.000 pesos debe declarar renta Tener en cuenta que en el patrimonio bruto no se descuentan las deudas También aquellas personas que durante el año 2019 tuvieron unos ingresos acumulados correspondientes o iguales o superiores a 47.978.000 pesos Les asiste la obligación de declarar O también las personas que hayan efectuado compras con tarjeta de crédito o con cualquier otro medio de pago Por un valor acumulado durante el año igual o superior a 47.978.000 pesos deben declarar renta Y finalmente también aquellas personas que hayan efectuado movimientos o transacciones en sus cuentas bancarias Por un valor acumulado durante el año 2019 igual o superior a 47.978.000 pesos deben revisarlo Pues les asiste la obligación de declarar Si usted debe declarar renta y aún no se encuentra registrado en el registro único tributario Deberá agendar una cita a través de la página web de la DIAN Con 1.975 casos nuevos registrados El número de contagiados por COVID-19 en Antioquia se ubicó en 26.117 De estos Medellín registró 1.239 infectados Seguido de Bello 127, Itagüí 114, Envigado 76 De esta manera Antioquia alcanza una cifra récord de contagios por coronavirus Solo 16 municipios aún permanecen libres de COVID-19 Mientras 102 presentan casos activos La ocupación de camas de cuidados intensivos para COVID-19 en el departamento es del 77.44% 1.975 nuevos casos de personas infectadas para el departamento Sumando 26.117 Mujeres 11.393 Hombres 14.724 Recuperados 15.017 Activos 10.735 En Medellín residen 1.239 personas Bello 127 Bello 127 Itagüí 114 Sabaneta 27 Envigado 76 Copacabana 20 La Estrella 18 Caldas 9 Girardota 2 Apartado 26 Chigorodó 25 Necoclí 22 Vigía del Fuerte 15 Arboletes 11 Carepa 7 Mutatá 5 San Juan de Urabá 3 Turbo 2 San Pedro de Urabá 1 Santa Bárbara 4 Urrao 3 Amaga 3 Fredonia 2 Titiribí 2 Andes 1 Venecia 1 Río Negro 24 Marinillas 6 Son Son 5 La Unión 4 La Ceja 4 El Retiro 3 Guarnet 3 El Santuario 2 Cocorna 2 El Carmen de Viboral 1 Santa Fe de Antioquia 30 Buritica 17 San Jerónimo 3 Giraldo 2 Caicedo 2 Sabana Larga 1 Armenia 1 Valdivia 6 Yarumal 2 San Pedro de los Milagros 2 Santa Rosa de Osos 2 Ituango 2 Entre Ríos 1 Don Matías 1 Anori 5 Segovia 1 Puerto Triunfo 4 Yondó 3 Maceo 1 Caucasia 28 Bagre 26 Cáceres 6 Zaragoza 5 Nechi 5 En las últimas horas, 18 personas fallecieron por coronavirus en el departamento, 8 de ellas residentes de Medellín, para un total de fallecidos de 363. Informamos 18 personas fallecidas, sumando 363 personas fallecidas para el departamento, 8 residían en Medellín, 3 en Caucasia, en Girardota 1, en Bello 2, en Carepa 1, en Apartado 1. Tenemos hospitalizados 489 personas, en Unidad de Cuidado Intensivo 281, en Habitación General 208. Hospitalizados de otros departamentos tenemos 48 personas, 22 en Unidad de Cuidado Intensivo, 26 en Habitación General, de estas proceden del Chocó 45 personas. Por favor, vemos el efecto de una indisciplina social, de que la gente se está movilizando, de que la gente está haciendo fiestas, no estamos cuidando a nuestros adultos mayores y las camas van a verse en una capacidad ya total de utilización, lo que va a poner en riesgo la vida de muchas personas. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri, informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas, en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños, con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, Cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar. Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117. Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies. Utiliza el servicio de transporte especial de Comacor. Es tu empresa. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Colombia tuvo una importante representación en el programa de sistemas fiscales y de protección social de las Naciones Unidas, donde el director del Departamento Nacional de Planeación explicó cómo desde el gobierno colombiano se le da manejo a la desigualdad del país, rescatando la creación de la devolución del IVA en tiempos de pandemia. Empezamos por ahí, ya llevamos un millón de hogares, el millón de hogares más pobres, los hogares más vulnerables. El DECIL 1 tiene una cobertura de ingresos casi que perfecta porque tenemos programas como Familias en Acción, pero adicionalmente ahora tenemos programas como mecanismo de devolución o compensación de IVA a hogares en el que al 10%, 20% más pobre de los colombianos le devolvemos lo que usualmente antes se les quitaba, porque era un exabrupto. Sin embargo, en su intervención, el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, aclaró que la gestión maratónica que se ha hecho con estos programas sociales es por ahora un amortiguador ante la incertidumbre que tienen los colombianos menos favorecidos. Si no hay una forma de financiamiento de su deuda, la discusión de si somos un desastre fiscal es nada, o sea, eso y que somos desiguales y que tenemos falta de transparencia y que tenemos democracias en peligro, etc. No, eso es juego de niños al lado de la tragedia que vamos a vivir en un momento en el que no tengamos niquiera con qué pagar lo poco que tenemos en el Estado que funciona. Desde el gobierno nacional se insistió en la necesidad de un mayor apoyo de los organismos multilaterales con el nuevo coronavirus a los países latinoamericanos, con el objetivo de optimizar los recursos económicos de infraestructura y de cobertura antes de que sea demasiado tarde. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Cuando los hospitales de España volvían a la normalidad, varias regiones del país están viendo nuevos brotes de coronavirus. Las instituciones culpan del aumento de las reuniones sociales y familiares. Ahora, regiones como Cataluña han restablecido las restricciones. Quedan afectadas actividades culturales, espectáculos públicos y también el ocio nocturno para poderlo cerrar completamente y suspender actividades. Por ahora, los clubes deportivos, los teatros y eventos culturales están prohibidos, pero los bares y restaurantes pueden funcionar con un aforo en el interior del 50% y los clientes no están obligados a usar mascarillas. Algunos de los negocios afectados, como los gimnasios, argumentan que no deberían ser forzados a cerrar porque no están detrás del aumento de los casos de COVID-19. Es que además se están basando en eso y es que eso es mentira. Entonces hoy estamos en la manifestación pidiendo que si nos quieren limitar en el acceso al gimnasio lo podemos entender porque hay que cuidarse, pero no que nos cierren. No hay evidencia científica que señala los gimnasios como fuente de contagio. El sector del deporte en Barcelona se ha movilizado pidiendo que les dejen trabajar. Está claro que muchas personas necesitan una restricción a su acción. Hay gente que es hija del rigor y tiene que estar encima del poder público para frenar su acción. Esto se tiene que controlar, tiene que haber una sanción para la gente que es irresponsable. Pero los que estamos trabajando bien, los que respetamos las normas, los que nos adaptamos a este virus, tenemos que poder seguir trabajando. Las autoridades están vigilando continuamente los datos para saber si estas medidas tienen que ser más restrictivas o pueden ser suavizadas. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. La Voz de América